Arriba, arriba, aquí nos vamos ¡Qué bonito público! Me voy a bailar por flor con los maldientes Son más chingones ¡Ay, ya! 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 No soy maridero Todo está maridero porque me creo que es suerte por tu ser ¡Arriba, vamos, arriba! ¡Paso! Eso es mi igual, conguita, dice La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Queremos agradecer y les pido un fuerte aplauso porque hemos sido parte de este programa de Alas y Raíces Un aplauso fuerte para Alas y Raíces, para toda esa gente que está atrás de todo esto Bailadora, Carolina Lodólogo del Son, Leonardo Prieto Corazón de mi corazón, Verónica, Benito El árabe del Son, Fabricio La pulguita de mi corazón, Mayita, Victoria Chulada de Maíz Prieto, Bili Diana, Bili Luis Ramírez en el Alfa Bendito entre las mujeres, Diego El sobrino entre los sobrinos, Hugo Y la chingonería que está hablando de un servidor, Francisco Armírez Chicolí Somos los corrientes, gracias Hasta la próxima ¿Dónde estáis nomás digo? ¿Dónde estáis nomás digo? Que se acabe la mata de rosas, que se acabe la bamba Que se acabe la bamba y no hay otra cosa Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Gracias, hasta la próxima, gracias ¡Gracias! 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 ¡Pues la buena glucosa!